Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal otra vez Os voy a enseñar unas técnicas que he probado con los bruchos que son estos botecitos de pigmento, que es que me tienen enamoradita perdida Si me seguís en Instagram habréis visto que he hecho alguna pruebecita y os lo he enseñado Y bueno, le he hecho unos agujeritos a estos botecitos para echarlo así, especie de salero, ¿vale? O sea, puedes levantar la tapita, pero yo creo que es como más cómodo hacer unos agujeritos y echarlo así a modo de salero Como veis he mojado la hojita con un spray y luego simplemente le he espolvoreado ahí los polvitos, ¿vale? Voy a probar distintas técnicas con distintos colores, es la primera vez que cojo los bruchos Y estoy, bueno, maravillada en lo siguiente, mirad que chulada, con muy poquitos polvitos O sea, esto nos va a durar la vida entera, ni siquiera son excesivamente caros Me los recomendó mi mamolina y la verdad es que desde que me los recomendó es que estoy enamoradita Bueno, en este caso estoy probando el color morado y como veis he espolvoreado primero los polvitos Y luego estoy con un spray de estos llenado de agua, pues lo estoy echando con el spray muy cerquita del papel Estoy echando el agua, ¿vale? Como veis cae muchísima carga de agua y pues se mezcla así incontrolablemente, ¿vale? Como veis quedan todos esos puntitos así de los pigmentos, o sea, me parece súper chulo Y en vivo y en directo es mucho más guay, o sea, que aquí ahora en vídeo O sea, mola muchísimo, muchísimo Ya os digo que no me salieron caros, encima aprovecho unas ofertitas, o sea, que para qué queremos más Vale, estoy ahora probando este como rosita Os dejo también como veis los colores ahí abajo, de todos los que estoy usando Yo compré el paquete de 6 Y he echado primero el pigmento y luego desde muy arriba estoy echando, con el spray, estoy echando el agua ¿Vale? Entonces no cae tanta cantidad de agua como en la anterior Quedan así como pizquitas ¿Vale? ¿Veis? Que queda como más así pizquitas O sea, me encanta Estas son las tres pruebecitas que hemos hecho Y ahora lo que estoy haciendo es, pues como veis con un pincelito Echar agua Y ahora por encima echar el color Este color verdecito es mi súper favorito de todos los que yo tengo Iré comprando más colores Pero es que mirad qué maravilla porque tiene un poquito de amarillo, tiene distintos tonos Y es que me parece precioso Mirad qué chulada Habiendo aplicado agua con un pincel Como de forma más uniforme que echándolo con un spray Mirad qué bonito Además es que, ya os digo, hay que echar muy poquito O sea, puedes echar lo que quieras Pero vamos, que echando muy poquito Mirad qué chulada de fonditos que se consiguen Se pueden utilizar pues para tarjetas, para tags O sea, yo es que le encuentro muchísimas salidas Quería probar cómo era el tema de utilizarlo como acuarelas Y veis que echando unos polvitos y luego con un pincel mojado El efecto es de acuarela, ¿vale? Ese colorcito amarillo tiene toques naranjitas también Y ahora este que es el naranja Que tiene toques amarillos O sea, tienen como un poquito de mezcla Estoy echando bastante por aquí y por allá Del papelito Estoy utilizando un papel de acuarela Canson de 200 gramos Y lo estoy echando más por un lado que por otro Como veis por la parte de arriba del papel Estoy echando mucha carga de agua Y por abajo que quede pizquitas Para que no sea todo igual Y mirad el efecto O sea, se pueden hacer innumerables cosas Bueno, vamos a mezclar un poquito de color A ver qué tal resulta la mezcla ¿Vale? Hasta ahora hemos probado todos los colores sueltos Y vamos a ver qué tal mezclando un poquito El verdecito que es mi favorito del mundo Bueno, por lo menos de los que he probado El azulito Y vamos a ver qué pasa Un poquito de amarillo Y vamos a hacer esto ¿Qué es esto? El típico plástico de las bolitas de protección Echamos agua en el plástico Lo ponemos encima de los polvitos que hemos puesto en el papel Y mirad qué chulada de efecto Así que ya sabéis Si tenéis los brusos Si tenéis papelito de este de bolitas Pues no lo tiréis Os quedáis con uno O con varios Si tenéis distintos tamaños Mirad qué chulada Bueno, a mí por lo menos me encanta Y ahora vamos a hacer lo mismo Utilizando otros tonos para mezclar A ver qué tal quedan las mezclas Pues moraditos, rositas y tal Y vamos a ver Con otro tipo de plastiquito que tengo Que es distinto Están las burbujitas un poco aplastadas A ver qué tal Bueno, habéis visto que la mezcla de colores también O sea, es chulísimo O sea, estos son tarjetitas Vamos, trocitos de papel chiquitín Pero que los voy a usar O sea, todas estas pruebecitas las voy a usar Como veis este es otro plastiquito Que os decía que tiene las burbujitas Un poco más aplastadas Y la técnica es la misma, ¿vale? Solamente estoy cambiando los colores Y el plástico Mirad qué chulada No sé, a mí me encanta Con rosita, moradito y azul Me parece chulísimo Bueno, ahora voy a hacer exactamente lo mismo Utilizando unos naranjitas Pero con este especie de corchito así Como es de protección de algo también No sé con qué me venía No sé si con la cámara de fotos última que me pillé Pero vamos, es el típico también de protección Vale, veis que el efecto queda muy diferente Evidentemente Pero para que veáis que utilizando cosas que tenemos así en casa Se pueden hacer efectos chulos, ¿vale? Bueno, he elegido un color Que la verdad es que parece la matanza de Texas Pero bueno, que veáis que se pueden hacer unos efectos también muy chulos Con material que tenemos por ahí Bueno, como veis ahora estoy poniendo un papelito en la plataforma de estampado que tengo Que es la Misty La Misty más pequeñita que hay Y estoy echando el pigmento en un papelito, ¿vale? Vamos a ver cómo queda ahora a la hora de estampar un sellito Voy a elegir uno de mis súper favoritos de Carabel Que es esta libélula Y le estoy aplicando un poquito de agua así con una gasita Que tengo ya mojada Pues así, un poquito por aquí y por allá Y vamos a ver cómo queda Vale, los polvitos están previamente echados en la hojita Como habéis visto Y vamos a ver Vale, para mi gusto queda poco marcado Entonces lo que voy a hacer es echar otro poquito más de pigmento Y le voy a aplicar otro poquitín más de agua Para que se intensifique un poco Bueno, como veis el resultado es una pasada También el sello acompaña mucho Porque es que este sello es magnífico Y pues nada, me encanta la verdad este efecto Voy a probarlo utilizando otras mezclas de colores A ver qué tal Otros distintos Y la misma técnica, sin más Aplicando un poquito con un pincel A lo mejor que tenga un poquito más de agua de primeras No tan poquita como con el anterior Y mirad qué maravilla Si es que queda súper chulo Voy a aplicar otro poquitín más de agua Por los laditos que parece que ha cogido menos Y mirad qué pasada Yo lo veo una maravilla Todo el polvito que cae No se aprecia, pero hay polvito Mirad cómo queda en la base esta de cristal Voy a aprovechar todo eso No se tira nada Y con unas cartulinas Esto es cartulina normal Lo voy a empapar Y oye, esto se puede utilizar para cualquier cosa Más adelante Para recortes, para cualquier cosita Bueno, ahora lo que estoy haciendo es Estampar el mismo sellito Pero lo que voy a hacer es hacerle un embossing Lo he estampado con la Versamark Y le voy a poner los polvitos de embossing Para ver qué tal queda Pues luego aplicándole agua Entonces estampamos Hacemos el embossing Esa parte la omito Porque ya sabéis cómo va Y este vídeo pues es de los brusos Y vamos a ver una mezclita de color Y a ver qué pasa ¿Vale? El embossing ya está hecho Entonces vamos a ver qué pasa Cuando aplicamos el agua El agua lo estoy echando desde arribita Como veis tampoco estoy acercando demasiado Y mirad que quedan todos los puntitos Así como pizquitas Y el sellito ahí en medio Que de momento Como está todo mojado No se aprecia mucho Pero luego retirando un poquito Ese tono Ahí de donde está el sello Ya veréis qué chulo queda Bueno, como veis He aplicado un poquito de agua En las zonas del sello Cuando ya está todo sequito Y se define mucho mejor ¿Vale? Simplemente con un pincel Y mojándolo Y retirándolo con un poquito de papel Absorbente Pues del baño De cocina De lo que tengáis ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de técnicas Estoy preparando otros Para hacer tarjetas Y cosas súper chulas Que os van a encantar Así que estad muy atentos Porque va a ser en breve Gracias por estar aquí Si os ha gustado este vídeo Y queréis más de este tipo Dadme un like Así ya sé que os gusta ¿Vale? Muchísimas gracias Por aquí tenéis otros vídeos El botón de suscripción Y os mando un besazo Chao, chao